No, no se crea, así nos ha tocado personas malas, ¿verdad? Pero he salido y he entrado, entonces ya. Ah, ok. ¿Cuántos años llegaste? Dos. Dos años. Sí, yo llevo 18 años. Pues el día de hoy vamos a tener un episodio muy peculiar, ya que vamos a vivir una jornada entera siendo una trabajadora de limpia. ¿A qué se enfrentan estas y estos trabajadores en su día a día? Bueno, pues vamos a descubrirlo, creo que no hay mejor forma de saberlo que viviéndolo en carne propia. Vamos a ir con las brigadistas a vivir una jornada, saber cómo se desempeña su trabajo, a lo que se enfrentan en el día a día y cómo viven en cada minuto esta jornada. Así que, pues no hay nada más que esperar y vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si cada avenida, banqueta y calle de la ciudad pudieran hablar, podrían contarnos mil historias de la vida citadina que no se detiene ni un solo segundo. Pero la expresión de una ciudad no se reduce a la sola palabra, sino que son distintos elementos que brindan información de ese ritmo de vida. Y uno de ellos, tal vez el más notable, es sin duda alguna la basura. La basura habla de gustos, de costumbres, de épocas, de hábitos alimenticios. La basura grita el día a día cotidiano y es a la vez testigo de una comunidad que está en constante interacción con ella. Es tan cotidiana y a la vez tan impresionante que nuestra ciudad de México tiene un ejército dedicado a la sola actividad de mantenerla a raya. Son las y los trabajadores de limpia que, armados con una escoba, recorren todas las avenidas de la ciudad con la concentración de un ritual cuya finalidad es tener una ciudad limpia, habitable y digna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la alaska va y precisamente ahorita en tiempos de lluvia, por eso se hace. Ah, claro. De que luego se inunda aquí bien feo esta parte. Hay que tratar de recibir la cocina y que no se llene. Ok. ¿Por qué? Ajá. ¿Nos seguimos? No, no sé si no está por arriba, pero no se está en tu frente. ¿O por abajo? No. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Y luego los de los carros no se ponen de que, oye, ya me echaste la basura o algo? No. No, por eso se quedó todo bien. Ajá. Que se haga para acá, ¿no? Igual así. Ya también los del superdiscos de un barrido. ¿Que ya se dio el barrido? Sí, me agarro todo. ¿Cuántas horas dura el... Ay, güey, cayó agua. ¿Ocho horas? De seis de la mañana a dos de la tarde. No manches. Ya me cansé. Al principio pues sí se me hacía difícil, ¿no? Pero conforme va agarrando uno como que práctica ya se hace más fácil. Pues muchas veces cuando nos apoyan, cuando entramos, pues sí. Y es bueno porque muchas veces las personas que llevan más tiempo son las que nos dan como que los tips para poder avanzar un poco más rápido y no quedarnos muy atrás. Bueno, de hecho, pues lo que nos agota en sí es el sol y el calor. ¿Qué? 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 ¿Ah, sí? Sí. Ay, sí, la foto, conchita. Por favor. Oye, Mari, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí? Sí. Llevo como cuatro meses. ¿Cuatro meses que entraste aquí a obras? Sí. ¿Y no les dan muchas alergias por todo el polvo? Sí. Sí. Vea, de este lado, ¿qué pasa? Luego se les ha hecho. Ajá. Ve. Como esto, no se debe de ver. Ve. 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 Aquí se aprende de todo. Sí. Ve. Se ve el barrido más finito. ¿Y acá pasan con el recogedor? Sí, aquí viene la palera. En este caso, que tenemos mujeres que también somos paleras, recoge este puntito. Oye, ¿y por qué son casi puras mujeres acá en esta brigada? Eh, pues porque yo creo que las mujeres somos las que más trabajamos ahora. Sí, eh, cañón. Somos más trabajadores. Sí, bien cañón. Me llevo mi escoba, ¿dónde anda? Ahí está. ¿Se acomoda con la de...? Sí, con esta. Sí. Eso sí. ¿No se ponen cubrebocas o algo? A veces. Eh... Sí, pero nos cuesta más trabajo. Respirar. Respirar. Venimos dudando. Sí. El cajete ya se ve más limpio. Ya. Ya no va tan mal aspecto. Que se vea toda... Y los días que llueve igual para barreras. Los días de lluvia. Los días de lluvia. Los días de lluvia lo único que usamos es la de vara. ¿Por qué? Porque la hojarasca se pega mucho y es más... Sí. ...calarla. Y con las de mijo se hace más pesado. Claro. ¿Quieres probar ahora? ¿Ser palera? Bueno. Perfecto. ¡Mari! Cerrar el punto es llegar a hacer el montoncito para que al palero o a la hora de recogerle no nos tardemos más tiempo en hacer este... en hacer este... el montoncito o la montañita de basura. Eso es lo que es hacer. Todo cerrar un punto. Aquí ya la compañera vino y ya hizo... ya saló toda la basura. Y aquí ya cerró su punto. Mientras... Llegué barriendo. Yendo a hacer otro punto para que no nos tardemos tan... tenemos que caminar de hecho muy, muy, muy rápido. Y pero un poquito más, ¿verdad? Ah, ¿sí? ¡Ay! Este desgraciado pasó bien cerca. Pasó bien cerca. Ya esto lo dejamos hasta que venga un palero. Ahí el palero ya no le corta. Lo levanta. Exactamente. Con la lima escoba haga presión para que no se le vuele. Ya va teniéndola aquí. No, aquí. Déjala. Haga la presión. Cargamos la pala. No. Pero primero echó dos vueltas o una. No, 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 no. ¿Por qué? Porque a la hora de que viene el aire... Ah. Si usted la deja así, se va a volar. Ah. Entonces lo que agarramos es... Ah, ya, ya, ya. Le dejo la escoba. Agarramos la pala, la escoba, así ya no se vuela. Ok. Va. Ya le vas a la santa y para que no se pese mucho. También hay técnica de cómo agarrar la escoba. Ajá. Y la pala, por ejemplo. A ver, perdón. Están cañonas, Dioneta. No, no, no. A ver. Recuerda que la mujer... Pero ocho horas, ¿cuántos días a la semana trabajan? Nosotros trabajamos de lunes a domingo. Tenemos, si gusta el personal, agarrar sus días de descanso. ¿Cuántos días son? Dos días de descanso a la catorcena. ¿A la catorcena? A la catorcena. Una, un día de descanso por semana. Agárrala. Dios mío. ¿La pala se agarra así o la agarra así? Como se acomode. Sí. Esta se agarra. Se la va a recargar en el hombro. Para que no esté jugando. Lo que en el punto. ¿Y les ha tocado ir a limpiar cuando son marchas? Nos ha tocado desalojos, nos ha tocado marchas, nos ha tocado cargar. ¿De todo? De todo. Y cuando hay marchas, ¿cómo queda? He hecho un... Pues precisamente está rápido. Ya cada uno sabe su trabajo. Sabe que tiene que ir demasiado rápido. Para que lo quede... Híjole. Para que la ciudad quede limpia. Ya llegamos al punto. Si usted vende con la idea de que su trabajo se va a hacer pesado, se va a hacer pesado. Sí. Corta la garra, Sandy. Sí. ¿Quiere volver a recoger? Sí, la recojo. Así es. Sí. Así es. Así. Así. Ah, ok. Como que pode, por así decirlo, ¿no? Esta vida es muy dura. Ay, no, tiré todo. Ay, no. No, mi amor, no se enoje. No. Estaban acostumbrados a salirse a las cuatro de la mañana. Tienen que salir tres y media de la mañana. O sea, tienen que todavía aumentar el tiempo. Tenemos un tiempo de entrada. Sí. ¿Desde dónde vienes tú, Yaneth? Yo vengo más cerquita, yo de nuestro Peñón. Peñón viejo. Peñón viejo, ajá. La línea A, ¿no? Ajá. Es un trabajo muy, muy pesado. De verdad me sorprende cómo el aguante, la fuerza física, física y mental. Porque estás ahí, aparte de rifándote el físico, estás con el pendiente de que los coches pasan al lado de ti. Y de verdad, qué privilegio poder tener un trabajo en un lugar sentado, tranquilo, sin sol, con una hora para comer y que tu físico no esté todo el tiempo en constante esfuerzo. Es un privilegio. Y luego hay veces que, bueno, no que nos discriminen, sino luego hay veces que la gente se molesta cuando barremos algo de contra las casas. Y dicen, ah, ya metieron toda la hoja en mi casa y que no sé qué y ya no barren bien y se ponen bien a las taneras. Y pues le decimos, justo estamos barriendo nuestro trabajo y así pues se molesta luego. Y luego hay veces que ya mejor para no tener problemas ya no barremos su parte porque luego salen y nos dicen de cosas y todo. Entonces para evitar eso mejor ya no barremos tentuaria. Y luego nosotros le decimos, pues es que nos pagan por barrerle aquí. Estamos barriendo la calle. Pero pues hay unas que se enojan. Bueno, muchas veces la familia se preocupa porque como salimos a la calle y nos exponemos a los carros, nos exponemos a muchas cosas, a los peligros. Entonces por eso ellos sí se preocupan y nos dicen, ¿cómo te gusta irte así, te vas en el sol? Mira, cuando llegamos, ¿no? Que llegamos cansadas, todas asoleadas, todo. Y digo, no, pues es que yo, bueno, yo en mi casa yo le digo, pues es que a mí me gusta este trabajo. Y digo, aquí me gusta, digo, ya me acostumbré, ya me acostumbré al sol, a la luz, ya a todo. Ahora se comencen a esquivar los carros y me gusta mi trabajo. Y lo disfruto, porque también aquí si uno se siente triste, siente mal los problemas, aquí como que se despeja también uno, ahora sí que se distrae uno. ¿Este chico? Porque sí, pues porque en el cibre ibas caminando, ves carros, ves cosas y así. Y algunas personas te dicen gracias, eso es lo bonito. Ajá, porque te agradece y te dicen, ay, gracias por barrer las calles. Sí, pero casi la mayoría es que te dan las gracias y te dicen, pues chido por tu trabajo, qué bueno que ustedes se dedican a eso. Eso es lo que te hace valorar tu trabajo. Ellas y ellos, entre los autos que no detienen su marcha por su presencia, entre el sol, entre la lluvia y el ritmo urbano, olvidan sus problemas a lo largo de su turno para entrar en esa dinámica de equipo, en la que si una se detiene, todas la siguen para no dejarla atrás. Un compañerismo que solo lo conoces conviviendo con ellas y palpando en carne propia la alegría con la que enfrentan la jornada. Son más de 3.000 las y los trabajadores de limpia que a diario recorren la ciudad, recolectando al día cerca de 1.605 toneladas de residuos sólidos, repartidos en 172 cuadrillas. Caminan bajo el sol con sus verdes uniformes. Son ágiles y fuertes, cuerpos acostumbrados al trabajo, que no temen enfrentarse con lo que se presente en el día. Saben los riesgos del trabajo, saben el cansancio que representará al final del día, pero eso no es motivo para no sonreír o contar un poco de su historia, para convertir una ciudad en su espacio de trabajo. ¡Órale! 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 ¡Con cuidado, eh! ¡Sí! ¡Con cuidado, eh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Con cuidado! Fíjate que la gente dice que es un trabajo muy sucio, pero al final de cuentas, lo que no se da cuenta a la gente es que es de la misma basura que uno saca. ¿A que uno saca? O sea, esto... No se va de a gratis, no se va nada más así como por arte de marquilla. Que un día ya me desperté y ya no hay basura. ¡Ya no hay basura! ¡El trabajo sucio, dicen, lo hacemos nosotros! Es que estos somos. Sí. Estos somos también los humanos, también somos basura. O sea, somos también residuos, desperdicios. Y a veces, fíjate, Janet, que uno cree que ya sacando la bolsa de su casa, ya no, ya no tengo basura. Ya me deshice de ella, no. Lleva todo un proceso. ¿Qué es eso? Ajá. Sí, está. Están deshaciendo. Están deshaciendo. Para mí nada más, deja que reconga Giovanni las escobas, porque si no, se nos entierran y se nos van y hay que volver a golpear. Y eso nos lo vamos llevando, ¿verdad? Sí, pero hay que subir esto todavía. Esto fue cansadísimo. No tienen ni idea de lo pesado que es cargar este tipo de botes. Este es el parque lineal que está en viaducto, en medio de viaducto. Cuando ustedes van manejando, lo pueden ver en medio. Y estos contenedores no son para los vecinos, pero los vecinos vienen y hacen un tiradero aquí, porque no pueden esperar al camión. Y esto representa para las mujeres de la Brigada de Limpia un trabajo impresionante, de verdad. Es extenuante. Muy pesado. Y ahorita, otra vez, aquí nos vamos a quedar, pero te dejo el candado, su Coyocan y Fasanaste. Y eso que necesito diario. ¿Y ustedes se siguen haciendo eso diario o no? Diario, diario, diario. Se tiene que atender esto. ¿Por qué? Porque si no se ve que la ciudad no se limpia. Ya, sí se ve sucia. Los contenedores se llenan en, dices que es cuestión de horas. No cuestión de horas, es cuestión de minutos. Es menos de... Me ha tocado. Ya limpieza, ya las vacíe todo. Vengo aquí, cuando veo ya la gente ya llenó, que ya llenó el bote. Y así como que, ¡Ay, ya puedo limpiar! Y pues, entonces, no hace trabajo. No, claro. Ajá, ajá. Para eso me activo. Vámonos, gente. ¿Nos vamos a subir a la camioneta? Aquí, a la iglesia. Dicen que hay una tienda. Y pues, ¿qué? Nos vamos a sentar aquí, ¿no? Sí, podemos sentarnos aquí. Este será nuestro comedor del día de hoy. Sí. Vamos ahorita a la tienda, tres hermanos. Seis, vamos. ¿Cuánto nos toca? Ya cinco. Perfecto. Estamos diciendo, estás diciendo que yo me enamoré aquí. También tú te vas enamorar de un chofer, de un jefe de zona. Él es un jefe de zona. Ah, pues ustedes echenle a... Ah, de un deportero. Mira, ahí está uno, era bien guapo, mira. Sí. Ven, Conchita. Ahí le dan su número, ¿no? A ver, hable como cuando sí. ¡Ay, ya va! Como les digo, somos muy relajientes. No estamos amargados, estamos viendo, ¿no? Caracal, ¿no? Bromeando. Se para la patruta. Pero ellos no les dicen qué clase de personas somos. Ellos nos dicen que estamos, este... Haciendo relajos. Madre. Somos relajientes. Sí, todo. Y ellos ya nada más vienen y nos ven. Y los de la patruta dicen, ¿Somos de barrio? No, de barrio. Y agarren como que... Ya agarren y mejor se retiran. Ya, no le dicen nada. ¿Tienen nombre su brigada? ¿Tienen nombre o no? Viaducto. ¿Viaducto? ¿Pero qué? Las escatalosas de viaducto. ¡No! ¡No! En ese momento, ellas y ellos son la fuerza que quizá no notemos, pero que ahí está, viva y resistente, moviéndose con el ritmo de la ciudad. De las 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos que se recolectan al año en todo el mundo, casi 39 millones pertenecen solo a la Ciudad de México. Sin embargo, esos residuos son recolectados y dirigidos correctamente a su separación por las y los trabajadores de limpia de nuestra ciudad. Ellas y ellos salen todos los días a las calles y avenidas principales de esta gran urbe para brindar un servicio que muy pocas veces es dimensionado y valorado en toda su magnitud. Ponen toda su energía y cuerpo al servicio de la ciudadanía, que pocas veces es consciente del esfuerzo que hacen todas estas personas. Automovilistas inconscientes, inclemencias del tiempo, cansancio, enfermedades. Todos esos son inclemencias que a veces no lo ven. Personas que solamente ven cuerpos verdes, uniformes, agrupados, a las orillas de las banquetas. Pero detrás de esos uniformes están historias de vida de hombres y mujeres que forman gran parte de este tejido social, que forman gran parte de esta ciudad, de esta urbe que nunca descansa y que sin duda, sin la labor de todas estas trabajadoras y de estos trabajadores de limpia, el engranaje de esta gran ciudad no podría ser igual. El día de hoy nos llevamos a una reflexión de la importancia de esta actividad y veámosla como eso, como parte del corazón de nuestra Ciudad de México. Respetemos a los y las trabajadoras de limpia, porque ellos y ellas hacen una gran labor por todos nosotros. Nos vemos a la próxima. Y están buenos, ¿eh? Sí, claro. Una lavadita y... A mi novio, de Viri. ¡El día del papá! Son los que le voy a regalar el día del papá, Fran. ¡Ahí! ¡Sí! ¡Vá, vá, vá! Todavía no nos pasa.